Bienvenidos a Voces del Español. Lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos, Voces del Español. Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español y bienvenido a nuestro entrevistado de hoy nuevamente a este programa, el doctor Ricardo Maldonado. Ricardo es profesor, lingüista de la UNAM, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, también profesor invitado en la Universidad Autónoma de Querétaro y ya tuvimos en el pasado con él una entrevista acerca de cómo hablamos los mexicanos, el español y qué refleja nuestro español sobre cómo somos y pues te agradezco muchísimo, Ricardo, que hayas aceptado de nuevo estar en este programa. Ahora, para hablar de un tema muy distinto, vamos a hablar sobre el tema de las lenguas indígenas. Bienvenido a este programa, Ricardo. Muchísimas gracias, a tus órdenes. Pues mira, quizás algunos de nuestros escuchas hayan notado que se habla en ocasiones de que hay lenguas que están en peligro de extinción, que hay lenguas que van a desaparecer y que esto es un problema, ¿no? Pero algunas personas me han preguntado, bueno, ¿por qué es un problema que desaparezca una lengua? Si ya no hay gente que la hable, pues entonces ya no sirve de nada esa lengua, ¿para qué la queremos, no? Entonces, ¿cuál es el interés de un lingüista o de un investigador como tú de conocer una lengua indígena? Entonces, quiero ver si tú podrías ayudarme a contestar esa pregunta. No es una pregunta fácil, ¿eh? O sea, hay una mirada pragmática. Los rusos la hicieron. De pronto dijeron, son tantas nacionalidades que generan esta división. Lo más fácil es que todo mundo hable una sola lengua y nos olvidemos de las demás. Y por ahí de los años 40 hubo una mirada muy similar en México. La idea era, bueno, hay que conservarlas como si fueran objetos de librero. Pero en términos prácticos, pues lo lógico es que todo mundo aprenda español y se olvide de las lenguas indígenas. Y bueno, esa es una manera de verlo. Es una manera pragmática. Realmente lo que deberíamos de hacer es también aniquilar el español y hablar todos inglés y cancelar el francés y cancelar todas las lenguas y todos hablaríamos una lengua. Y eso sería maravillosamente pragmático. Bueno, está la idea del esperanto, ¿no? Ajá. El esperanto es un muy buen ejemplo de lo que iba yo a decir. Si uno quisiera, es un fenómeno precioso. Fíjate que el esperanto arranca como ese gran proyecto de tener una sola representación lingüística. Y una de las cosas que sucedieron en muy pocos años es que empezó a haber una serie de problemas de corte dialectal entre los esperantistas. Eso es una belleza y muestra muy bien lo que pasaría si artificialmente nosotros quisiéramos imponer solo una lengua. Por supuesto que los esperantistas iniciaron, luego cada quien empezó, se puso a estudiar, se pusieron a trabajar y empezaron a usar su esperanto. Pero claro, con el paso del tiempo cada uno empezó a desarrollar usos distintos y de pronto tenías el problema, que es un problema bastante serio, de que tenías esperantistas de tipo románico, de tipo eslávico, de tipo etc. Y entonces empezó a haber una fragmentación que a la lingüística hispánica tradicional le ha preocupado muchísimo. La idea, había un gran miedo de que de pronto el español le pasara lo que al latín, se bifurcara, se generara una buena cantidad de lenguas y se perdiera la unidad del español. Entonces, en esa preocupación, que va muy ligada al problema político, que fue lo que sucedió en Rusia, había que imaginar una manera de que las diferencias desaparecieran y que todo mundo coincidiera en una sola representación. Y eso es maravillosamente artificial. Lo que puede suceder es que sí, que todo mundo aprende una lengua franca, que eso es una cosa súper útil. Una lengua que todo mundo emplea para fines comerciales, para fines comunicativos, etcétera, etcétera. Pero ahora sí, la pregunta que me decías es ¿por qué conservar una lengua? Lo puse de esa manera porque uno puede tener una lengua franca para fines prácticos, pero uno necesita su lengua para ser humano. El ser humano tiene un modo de ver el mundo, una manera de representar lo que está enfrente de él, una manera de relacionarse con su naturaleza, con su mundo, con su ambiente. Y eso no sucede en una lengua franca. Lo más importante es que uno se asocia a través de la lengua con el mundo. De manera que la lengua es una manera de ver el mundo, de entenderlo y de sentirlo. Entonces, si tú tomas la decisión de decir, bueno, pues que todo mundo habla español. Bueno, entonces lo que vas a tener van a ser hablantes amorfos. Lo que vas a tener va a ser un conjunto de hablantes que no se identifican con nada. Y eso es lo que te genera a largo, ni tan a largo plazo, es falta de identificación. Eso genera violencia. Eso genera enfrentamientos. Eso genera una gran cantidad de diferencias de corte social que son brutales. Es decir, si yo solo puedo defender mi punto de vista en una lengua que no domino, mi punto de vista es un punto de vista muy limitado. Entonces, de pronto, si tú tienes un caso fácil, ¿no? Un robo. O lo que podría parecer un robo. En un sistema donde tienes trueque. Y de pronto resulta que hay un intercambio que no fue bien entendido y te acusan de robo. Y tú no tienes manera de explicar cómo es que se dio la relación de intercambio entre las dos personas. Resulta que eres fácilmente calificable como culpable sin tener la capacidad de explicar quién eres tú, qué hiciste y cómo se entendieron. Y de la misma manera, si de pronto tú estás enfermo. Lo de la enfermedad es bonito porque como ahora nadie está enfermo, ¿verdad? Nadie tiene COVID. Resulta que la enfermedad puede ser vista en términos occidentales como una enfermedad física, como algo que te llega y te modifica. Pero perfectamente en comunidades indígenas la enfermedad se ve como un problema del alma, como una falta de coordinación interna, de armonía. Y cuando tú pierdes tu armonía interna, entonces quedas a la disposición de todos los brujos y todas las maldades que están alrededor tuyo. Esto que estoy diciendo parece broma, pero es súper serio. Entonces la gente tiene una manera de curarse, una manera de entender la salud, una manera de comer, una manera de producir sus alimentos, una manera de sembrar. Y todo está eso asociado con una terminología muy particular que permite entender cuál es la relación entre el hombre y el mundo. Entonces, no sé cómo me viene eso a la mente, la mente es increíble. De pronto recordé el trabajo que hicimos en Yaqui, justamente sobre enfermedades. Y entonces resulta que tienes la enfermedad del venado, o la enfermedad de la lagartija, o la enfermedad del sapo. Y todas estas son enfermedades del alma que se manifiestan en el cuerpo. Entonces, si tú tienes una, y luego dice, pues va a ir al doctor, y le explican, y el doctor le dice, ah, a usted le duele la gargata, déjeme darle algo para la gargata. Dice, no doctor, lo que me duele es la voz. La expresión es lo que me duele. No, no, usted le duele algo de la panza. No, doctor, lo que pasa es que no dijeron, pero no dijeron la vida. Entonces tienes unas diferencias maravillosas de punto de vista que te permite entender cómo una comunidad se orienta, cómo se organiza una sociedad. Pragmáticamente a nosotros nos podemos decir, no, pues háganle como los gringos y ya está. Es mucho más fácil, pero entonces las relaciones sociales, las relaciones humanas, tendrían que ser vistas en esos términos pragmáticos. Y bueno, pues come sí, duerme sí, te mueves sí, vas al baño sí, muy bien, todo eso. Pero, mira, un ejemplo bonito. En huasteco es una lengua que se habla en la sierra norte de Puebla. Es increíble, porque lo raro es que es una lengua maya que vive en Puebla, acá arriba, que es rarísimo. Lo que pasa es que eran muy buenos guerreros, ellos se quedaron allá en la sierra. Y los demás huastecos, que eran menos, perdón, los demás mayas, que no eran tan buenos, tuvieron que seguir bajando hasta la península. Y ahí resulta que tienes dos, que tienes un sistema bien bonito de posesivos. Al posesivo, el posesivo se lo pones a las cosas que no son tuyas. A las cosas que puedes hacer tuyas le pones un posesivo. Pero si las cosas ya son tuyas, pues ¿para qué le pones posesivo? Ya son tuyas, entonces no lleva ninguna marca. O sea, es lo esencialmente tuyo. Sí, lo que puedes hacer tuyo. Entonces, es precioso porque entonces tú puedes decir mi pluma, y a la pluma sí que le pones el posesivo. Pero no puedes decir mi mano, porque esa es tuya. Esa es nada más mano. ¿No? Y por supuesto que los ojos, pues ya son tuyos, entonces son ojos nada más, pero no son mis ojos. En cambio, si tú tienes una... Ah, y entonces es muy bonito porque, por ejemplo, si dices sombrero, pues le deberías de poner el posesivo mi sombrero. Pero como siempre lo traes, ese ya no lleva posesivo. Ese nomás dice sombrero. Y lo mismo con el morral y con ciertas partes que están íntimamente asociadas a ti. Entonces, en esta lengua, hay dos palabras para cama. Una para la cama que usas todos los días, para los fines que tú quieras. Hoy no va a haber albures, no te preocupes. Pero es la de uso cotidiano. Lo interesante es que cuando hay enfermedad, los huastecos no usan esa cama. Hacen una cama especial para la enfermedad. O sea, cambian específicamente la cama. Es otra cama que hacen específicamente para ese propósito. Por ejemplo, para el parto. Entonces, hacen sus atados, sus varas, y hacen una cama especial. Y esa es la cama que sirve para la enfermedad llamada parto. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que entonces, la cama en la que duermes no lleva posesivo. Pero la cama de la enfermedad sí lleva posesivo. Entonces, tú tienes una casa, y la casa en la que vives no lleva posesivo. Pero si tienes una casa que estás rentando, a esa sí le pones posesivo, porque esa no está asociada a ti. Entonces, resulta que de pronto el mundo está dividido entre cosas que naturalmente son tuyas, y cosas con las que te puedes asociar. Oye, una curiosidad, y para las relaciones familiares, por ejemplo, mi hijo sí es mío, y mi esposo sí es mío, ¿sí se marca o no se marca? Es muy buena pregunta, porque la relación es asimétrica, y no es muy bonita. O sea, si la relación es asimétrica, entonces mi hijo sí lleva posesivo. Pero mi mamá no lleva posesivo, es mamá. Lo que es feo es que esposo no lleva posesivo, pero esposa sí lleva posesivo. Es parte de la... Sí, es parte de la... Pero ese es el punto. La lengua no es un utilizar palabras y ya, es ver el mundo a través de la lengua. Y no lo vemos igual. Ponía el caso de los posesivos, ¿por qué? Porque es muy lindo como... No tiene masculino, no tiene femenino, rara vez se ve el plural, pero a la hora de clasificar el mundo, tiene clasificadores muy específicos. Entonces, de pronto las cosas que son redondas, tienen un marcador. Por ejemplo, en Purépecha, en Purépecha clásico, Purépecha es una lengua que se habla en Michoacán, que se conoce también como Tarasco. Esa es una lengua aislada, su pariente más cercano quizá sea el Quichua, en Perú. Es otro de esos buenos guerreros que nunca fueron conquistados y las poblaciones siguieron su camino al sur. En Purépecha clásico tenías 17 clasificadores. Un clasificador es una marquita que le pones al sustantivo y esa se usa cuando dices, puedes decir árbol en general, pero si dices ese árbol, tienes que decir ese árbol tic, le pones un sufijo, una terminación. Resulta que en Purépecha clásico había 18 marcadores para clasificar al mundo. Entonces, tu mirada y de qué dependía. Por ejemplo, si era un montoncito, le ponías Michoacán, pero si ese montoncito estaba todo desperdigado, ya no le ponías el mismo, tenías que ponerle Chac. Y después, si las cosas estaban esparcidas, le ponías otro. Si tu árbol era alto, le ponías, decías que es un árbol alto, pero si lo ponías en el suelo, decías que es gordo. Entonces, de pronto resulta que tienes una clasificación del mundo finísima. El mundo no es una lista de cosas, es un conjunto de cosas que están asociadas de maneras distintas. Y entonces, el mundo no es como que aquí está el hombre, ya están las cosas, las uso y las desecho. No. Tú tienes una relación particular con las cosas que están en el mundo y por eso las clasificas. Digamos que la manera más fácil, más simple, menos divertida de clasificar sería el género. ¿No? El español es de esas lenguas pues tontitas, la verdad, que nada más divide las cosas entre masculino, femenino y neutro. Pues ya es una clasificación. Hay lenguas todavía más brutas que ni eso tienen, como el inglés. ¿No? Pues no tiene nada, el pobre no clasifica, nomás desechan cosas. Para los demás, las propiedades, las propiedades de las cosas son muy importantes. Y entonces se desarrolla una mirada geométrica que no tienes en otras lenguas. La geometría que desarrollan estas lenguas es de una finura brutal. Brutal, brutal. Es verdaderamente fina. En esa misma lengua, entonces, si se aburren, le cuelgan, porque esto está lleno de anécdotas maravillosas que hacen las lenguas indígenas. Por ejemplo, en Purépecha hay una obsesión, en general las lenguas mesoamericanas son súper obsesivas con el espacio. Bueno, es una cosa finísima lo que está dentro, lo que está afuera, lo que está aquí, lo que está acá. Y lo interesante es que no tienen preposiciones. En la mayoría de esas lenguas no hay preposiciones. A falta de preposiciones, quizás al rato yo lo diga al revés, más bien lo que utilizan son las partes del cuerpo, ya sea humano o de los animales, para describir la geometría de las cosas. Es una maravilla lo que hacen. Entonces, tú puedes decir que lo alto es la cabeza, lo bajo son los pies. como cuando decimos el pie de la montaña o la cabeza del alquiler o... Ajá, exacto, igualito, igualito. Nada más que eso ellos lo explotan brutalmente. Entonces, si algo está sobre un objeto, dices que está en su espalda. si algo está debajo de una cosa que crees que dicen, te estoy poniendo la mano a propósito. ¿En la panza? Exacto, en la panza. Evidentemente, no es la tuya, ni la mía, porque no son suficientemente grandes. No, no es cierto. La verdad es que ahí lo que están viendo es el cuerpo del animal. Entonces, el cuerpo está así, este es el lomo y entonces, para esas cosas que están orientadas de manera horizontal, usan el cuerpo de los animales. Para las cosas que están organizadas verticalmente, usan el cuerpo de los humanos. y es de una finura, es verdaderamente sorprendente. Fíjate que para decir, que a ver, ¿qué parte del cuerpo utilizarías tú para decir que algo está en la esquina, en la esquina del salón? ¿Un codo? El codo, claro, ese es el mejor candidato, ¿no? Es buenísimo porque pues aquí está la esquina, nada más que se hace así, ahí ya no funcionó muy bien la cosa, ¿no? O sea, lo puede, pero es muy sorprendente, ellos usan el cuello, dicen que lo encuellan, entonces, te voy a encuellar, te voy a encuellar, el vaso es que lo pongan en la esquina. Ok. ¿No? Entonces, entonces, claro, tienes lo obvio, entonces es lo que hacen las lenguas, fíjate que todas las lenguas tienden a ser, vienen a ver la cabeza como lo alto y los pies como lo que está abajo, pero después lo que hay es una mirada maravillosa que va viendo distintas partes del cuerpo para resolver distintas cosas. Entonces, por ejemplo, en Tzotzil, que es una lengua maya, para decir orilla, ¿qué parte del cuerpo crees que usan? no sé, algo de la piel. Sí, por ahí va, esto, mira. ¿Los labios? Los labios son la orilla de la boca. Ah, ok. Es una maravilla. Entonces, para decir la orilla de la mesa, pones labio, mesa y así ya sabes que es la orilla de la mesa, ¿sí? Este, si de pronto hay alguna protuberancia, como que le sale algo, algo, ¿qué parte del cuerpo utilizarías? Nariz. Exacto, hay unas que son padrísimas, entonces, es la nariz de la botella o la nariz del plato o la nariz de eso, la nariz de aquello. Y, para decir pestañas, ¿cómo le haríamos? ¿Pestañas? Sí, esto de aquí, mira. Pues la orilla del ojo, ¿no? Ok. Exacto, entonces dices boca a ojo, labios a ojo. Ah, ok. No, ese, entonces, pueden ser de una finura, en vez de tener una palabra, van haciendo composiciones para ser súper, súper específico. Entonces, comisura, lo hacen siempre con labios y eso lo combinan con otra cosa. Entonces, el, dice uno, ¿por qué no matamos las lenguas, nomás hablamos español? Porque, ¿te imaginas la cantidad de, de mundo que perdemos? La cantidad de representación del mundo que se pierde es brutal cuando no tenemos la capacidad de ver, la única manera de que aún se nos quite los insensibles y los burros, que somos increíblemente, puede ser uno súper bruto, no, pues yo nomás hablo esto, veo esto y eso me resuelve la vida. claro, pero entonces ves muy poquito de la vida y lo que estas lenguas te dan es la oportunidad de reinventar el mundo cada vez y la, la gente entonces, la, una de las maneras de quitarse la insensibilidad es aprender otra lengua. Al ver otra lengua empiezas a ver otra cosa. Para los, para tus oyentes, pues eso es evidente, ¿no? Son hablantes de español, están en una lengua como el inglés y además viven en una zona llena de lenguas, ¿no? Es, es absolutamente políglota el ambiente americano. Ah, y, y, y entonces después lo tienes como por familias, cada familia tiende a ser una cosa distinta y las lenguas indígenas mexicanas, o sea, uno realmente solo necesita, si quieren español, les damos español, si quieren inglés también, pero ya luego para saber cómo son las lenguas del mundo, pues estudia las mexicanas, con eso tienes, necesitas unas cuantas africanas, las mexicanas y una romance y más o menos ya acabamos. Es, ok, te doy chance, quizá el honga tiene sus gracias, pero, digamos, es brutal. En cuanto a tipologías de lenguas, ya habríamos cubierto los grandes, los grandes grupos. Los grandes grupos los cubres con las familias, tenemos pocas familias, pero tenemos una variedad brutal, entonces, si tú tienes, es lo bonito, si tienes lenguas mayas, vas a empezar a ver las cosas de una manera. Si tienes lenguas yutuaztecas, vas a ver las cosas de otra manera. Si, si, si las tienes del tipo, qué sé yo, del tipo del totonaco, el ñañú y esas cosas, tienes otra configuración. Si, si tienes una mirada como las oaxaqueñas, pues, no te la crees, ¿no? Dicen, este, no, 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 eso no lo entiendo, está en chino. Ojalá que estuviera en chino, el chino es una lengua súper fácil, no tiene gracia. Pero uno cree que sí, ¿no? El chino lo que tiene es que tiene tonos. Trabajo aprender chino y no, bueno, realmente no lo aprendí, pero, intenté. Ajá, bueno, la sintaxis del chino es la cosa más simple del mundo, es súper transparente. Sí, la sintaxis, efectivamente. Y lo único que tienes que, ¿eh? Sí, la forma de clasificar ya que decías de acuerdo con la forma o de acuerdo con, en el chino es complejo también. Sí, la escritura es complicada. Además. Pero la lengua, ¿no? Lo único que tiene es que tiene tonos y realmente, pues tampoco tiene, ahorita te voy a placer de tonos, o sea, el chino tiene un alto, un bajo, un intermedio y luego una circuna, una, una. Un corte y largo. Sí, y más o menos ya, ahí acaba. Tú ves las lenguas en México y te mueres de la emoción. O sea, los que tienen poquitos son las, por ejemplo, las de Oaxaca, pues sí, el zapoteco tiene poquitos tonos, pero te puedes ir a lenguas que tienen hasta 15 tonos en México. Es una, es de locos, ¿no? El mazateco es una lengua que tiene, entonces tiene palabras breves también como el chino, pero tiene una morfología complicadísima y además tiene 15 tonos. O sea que hay la historia de dos mazatecos que van en la montaña, se ven desde lejos y entonces empiezan a chifrar. Y ahí van, platica y platica y platica y platica y cuando se encuentran están más cerca empiezan a hablar, ¿no? Añebo, no, añebo, 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 y van, siguen, siguen pasando y luego se vuelven a alejar y otra vez hasta que se desaparecen. Claro que por supuesto que no hablan de los nematelmintos resulta que sufrieron una depresión hipoglucémica. No, eso no es lo que dicen. Por supuesto que están en un ambiente cotidiano usando cosas comunes, pero la riqueza tonal les permite tener una comunicación súper eficiente nada más con los puros tonos. ¿No? A ver en qué lengua te encuentras eso. Mata eso. Mátalo, quítalo, elimínalo. Elimínate la cultura así nomás. Elimínate la mirada de un indígena ñañú que te distingue entre ma y ma. Ma, ma. ¿No? Que tiene nasales, que tiene orales. Luego, la primera vez que trabajé en Tarasco me pasó y decía oiga, ¿cómo dice cerdo? Ah, no, no es cerdo, me estoy confiando en la lengua. Ah, espérame. Y entonces decían, espérame, chumono. Y yo, por supuesto, decía, espérame, espérame, Y me decían, espérame, mono, no. ¿El qué? No lo entendía yo. Yo otra vez, ¿no? Y además, claro, te das cuenta de lo idiota que eres porque tú quieres repetir la palabra y te queda miedo que lo decían, no, chato, así no es. Y lo que pasa es que el Tarasco tiene vocales sordas, tiene A y tiene A. Ok. Entonces, y entonces, claro, pues yo le apuntaba hasta donde sonaba, pero luego había una K y después de la K venía una serie de vocales que eran sordas y yo, por supuesto, que no entendía nada, no las oía, hasta que de pronto volteé y decía, pero si este sigue hablando, ¿no? es una riqueza brutal la que tenemos en las lenguas indígenas mexicanas, una riqueza léxica muy, muy importante, una riqueza morfológica, como esto, como la clasificación, que te da un punto de vista muy, muy bello respecto de, ah, mira, esa es otra manera de ver las cosas. las dictaduras existen en virtud de que no saben más que ver las cosas de una manera y la, las democracias y el desarrollo de la cultura depende justamente de la flexibilidad que tengas para ver el mundo de maneras distantes y decir, ah, también eso vale. El, es vital aprender, hacerle caso, darle su sonido, a lo que es nuestra tradición. Eso es, eso es bello porque, este, cada vez más, eh, hay una sensación de que lo indígena es lo folclórico y se queda ahí en la memoria como representaciones míticas. Pero no, lo indígena es una cosa cotidiana que está ahí entre nosotros y que nos sigue alimentando. Nos da color, nos da vida, nos da, y tenemos la enorme posibilidad de aprender a ver cómo ven ellos. Y eso nos da una riqueza que, en vez de ponerte a leer poesía, la de Octavio Paz, qué flojera, no, no es cierto, está bien, léanse a su Octavio Paz, pero, pero, pero el punto es que de pronto hay una poesía en la vida cotidiana y eso te lo da nada más el hecho de atender a la configuración de las lenguas en México. Y si tienes, hemos, bueno, el Inali, como tú sabes, ha reconocido alrededor de 65 lenguas que, que en términos prácticos son el doble, alrededor de 130, 140, dependiendo de, es muy difícil la clasificación porque si tienes Zapoteco, tienes el Zapoteco del Valle, el Zapoteco del Istmo, el Zapoteco de la Montaña y, o tienes, en la lengua que yo estuve, en el Huasteco del que ya hablé, trabajaba yo del lado, empecé trabajando del lado de San Luis Potosí. Allí empezamos a hacer un alfabeto para que se pudiera empezar a transcribir la lengua. Nada más cruzar una montaña, estábamos del lado de Veracruz y era otro Huasteco y ellos consideraban que tenían lenguas distintas y que no se entendían. Tienes el problema de la intercomprensión así brutal y por supuesto que había, sería un poco como el español y el portugués, después de un ratito se entienden y las cosas funcionan, pero cada uno estaba defendiendo su identidad, su manera de ver las cosas. Entonces, cuando hablamos de 65, a lo mejor hablamos de 130 maneras de ver el mundo. Entonces, te imaginas la riqueza, el darse el lujo de ver un poquito como ven ellos, te abre una posibilidad que no hay otra cosa, en serio, no hay en la vida nada que te fuerce a romper con tantos patrones como la lengua. Esa es la que te fuerza a cambiar, te pone a reconsiderar todo. cuando aprendemos inglés. Este es el hombre que yo estaba pensando de. Y en off se queda ahí colgando. Y dices, ¿y esa preposición? ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué la dejaron ahí colgando a la pobre? ¿No? Y ahora de pronto oigo a mexicanos que dicen, ese es lo que estaba, ese es lo que estaba hablando de. Y yo digo, ándale, ya empezaron a copiar esa estructura. por supuesto que te truenan los oídos. Pero, pues sí, es, pero, pero lo pensaba yo en, en los, más que en pochos, en, en mexicanos, este, copiando estructuras del inglés, ¿no? Es decir, hay gente de México haciéndose pasar por, les gusta hacerse como más buqueringuitos o algo así. Es criticable del lado social, pero, pero, la otra parte es que de pronto se dan cuenta de que hay una manera distinta de ver, ¿no? Y yo creo que eso vale mucho la pena. Incluso si es artificial, vale mucho la pena. ¿Tú querías decir algo? Sí, sin duda. La verdad es que los que nos dedicamos a enseñar, como es en mi caso, enseñar el español como lengua extranjera, cuando aprendemos otros idiomas nos damos cuenta que las, que las lenguas son ventanas, que nos permiten asomarnos a otros mundos, a otras formas de ver el mundo, a otras formas de conceptualizar todo, ¿no? El programa pasado hablaba sobre cómo los mexicanos en nuestra forma de hablar reflejamos nuestra calidez y es que al final en nuestra forma de hablar reflejamos todo, absolutamente todo lo que somos y por eso es que es tan íntimo, ¿no? Y hablaste del tema de la identificación, de decir, que todos habláramos una sola lengua, ¿cómo podríamos reflejar a qué grupo pertenecemos o a qué zona, a qué circunstancia, a qué contexto pertenecemos? No podríamos, ¿no? Y me hiciste pensar mucho también justamente en los que hablan español aquí en Estados Unidos que al mismo tiempo crecieron con el inglés en unos contextos, pero con el español en otros contextos y de pronto el tema de la identificación se hace complejo y se quedan atrapados así como en un ¡ay, no sé bien qué soy! Y me imagino también las comunidades indígenas inmersas en un contexto también a veces en español que se han de sentir atrapados como entre dos mundos, ¿no? Y qué difícil cuando no tenemos la apertura de conocer, de entender la lengua del otro, pues qué difícil es interactuar o comprendernos y sentirnos a gusto con quienes somos y en interacción con el otro, ¿verdad? Esa situación de la que tú hablas es una situación dolorosa, ¿no? El caso de los hablantes de lengua indígena que se tienen que insertar en las ciudades, en las ciudades de México. Es una situación durísima. De pronto lo que tienes es que si tienen suerte se mantienen juntos como grupo, ¿no? Entonces tienes ñañús viviendo dentro de Querétaro o tienes matlatzincas, pero son como tres y entonces tienen un grupo débil y entonces tienen que empezar a utilizar el español y entonces su capacidad expresiva es súper, súper limitada y de pronto resulta que no les funciona ni su lengua para identificarse si no hay grupo y después el español no les sirve para decir lo que necesitan, ¿no? Y lo que tienes entonces es un vacío brutal, ¿no? Es un vacío que además para los que hemos tenido que aprender otra lengua no es desconocido, ¿no? Cuando tú llegas y no hablas nada del otro idioma, es decir, pues es que de veras nunca me voy a dar cuenta de cuán tonto soy, ¿no? Es, no puedo decir ni denme una naranja por favor, no puedo decir nada y es como si se te vaciara el alma y entonces la, el riesgo que está en todo esto es que por supuesto que México está puesto con la mirada hacia Occidente y vive de espaldas al mar y de espaldas a su propia cultura y solo se queda con su folclor y el folclor es rancio, no es creativo, es una cosa súper, súper estática, estereotipada y no, no hemos desarrollado la, el gusto, la curiosidad por ver exactamente qué tenemos en el país, en serio qué tenemos y lo que tenemos es toda esa variedad lingüística que es un verdadero tesoro, es una invitación la verdad, una invitación a, entonces hay gente que, me encanta de pronto hay gente aquí en Querétaro que toma clases de ñaño como hay otra gente que toma clases de lengua de señas, no, es, y es otra vez es la búsqueda de cómo, cómo le harán, cómo imaginarán el mundo, si lo, si te pones en eso qué te pasa, quién eres, y cuando regreses te vas a dar cuenta que ya no eres el mismo, hay un ser enriquecido que sólo es la consecuencia de haber entrado en contacto con otra lengua, así que la lengua no es, no es chomskyana, es decir, no tiene, no tiene una serie de reglas sintácticas y una lista de palabras, lo que tiene es una gran cantidad de puntos de vista, y eso es lo que vale la pena de nuestras lenguas, no, que, que lo que, lo que ganas es esa finura que de otra manera no veríamos, en fin, creo que, que eso es lo, lo bello de ellas, y bueno, y ya si te quieres romper la cabeza pues resulta que son endemoniadamente difíciles, este, hay muchísimo trabajo por hacer, no, escribir las gramáticas de todas estas lenguas es un trabajo largo, entonces, mucho es, por eso es que tienes mucha gente haciendo rescate lingüístico, por lo menos saber cómo era esa lengua, porque lo que sucede es que, es, la manera más fácil de matar una lengua es, poner una carretera que cruce por el pueblo, con eso la matas en muy poquitos años, al pasar la carretera la gente empieza a aprender español, empiezan a avergonzarse de hablar lengua, indígena, este, los niños empiezan a solo hablar español, los, empiezas a, a establecer todas estas cosas, porque claro, hay una necesidad de integrarse a la vida económica, que te permite comer, que te permite tener acceso a otras cosas, y en eso el costo es alto, por supuesto que no se, te escucho. es sumamente dramático, porque se pierde también la oportunidad, lo hemos comentado aquí en el contexto estadounidense, de la madre y el hijo, el padre y el hijo comunicarse en su lengua, ¿no? Y que es, que es toda la dimensión afectiva que entra en juego allí, que puede ser mucho más importante en el desarrollo de una persona que el simple, este, resolver una transacción comercial, ¿verdad? Sí, es el, el, el ejemplo típico de, del que ya no le habla al papá porque sabe que no va a entender, ¿no? Que, de plano dice, no, pues, ¿para qué le explico si no va a entender? ¿Para qué le dijo? Y luego resulta que quieres hablar para el otro lado pero tú no tienes manera de expresar lo que quieres decir, ¿no? Y entonces estás sujeto a lo que te aviente el mundo, a que te deforme como se le pegue la gana porque no tienes nada que te ancle. Y entonces empiezas a, a tener culturas amorfas, ¿no? Ese es el, el grave riesgo. El, el caso de Estados Unidos es súper interesante porque lo que han hecho los indígenas mexicanos es que se van a Estados Unidos pero se van a, a Santiago Isquititlá en USA, ¿no? Se van, se van a un pueblito y todos se van al pueblito y entonces generan comunidad y entonces aprenden, ya medio hablan español y luego aprenden inglés, pero la comunidad, el hecho de pertenecer a la comunidad es lo que los mantiene, ¿no? Es el problema de toda la cuestión de heritage language, ¿no? y lo que vale la pena a veces es eso, la herencia, ¿no? Lo que logran conservar. Entonces, puede ser, puede ser prácticamente en el mundo de afuera de muchas maneras pero afortunadamente tienes un grupo cultural que te cobija y te recibe de regreso, ¿no? Entonces puedes ir y venir. El caso mexicano, es decir, lo que le pasa a los indígenas mexicanos es mucho más complicado porque no tienen, no siempre pueden regresar a su cultura. Y entonces están segregados en las ciudades, en grupos con poca movilidad, con poca capacidad de crecimiento como grupo. Y eso es, eso es brutalmente triste y no sé cuál sea la solución, la verdad. No tengo la menor idea. Bueno, eso, pues, se lo dejamos a los antropólogos, a los sociólogos, pero por lo pronto creo que nos has dado un panorama muy amplio, muy rico y muy disfrutable de lo que nos puede ofrecer el conocer las lenguas indígenas y las razones por las que un investigador como tú se ha interesado en estudiarlas, en comprenderlas y en difundir la importancia que pueden tener para que todos comprendamos lo que se gana y lo que se pierde con una lengua más o con una lengua menos. Sí, justo, bien dicho. Pues, muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo por esta, por esta entrevista. Ha sido muy, muy revelador escucharte con tus ejemplos de tus investigaciones en lo que algunas de las lenguas indígenas de México tienen para enseñarnos. Ojalá que nuestro público se haya interesado por conocer más sobre esto y pues quedas invitado como la vez anterior a este programa de nuevo para seguir hablando sobre temas interesantes sobre la lengua que nos identifica, las lenguas que nos identifican. Muchas gracias. Muy bonito, muy bien. Encantado, cuando gustes, yo feliz, te vengo a decir todas las mentiras que tú quieras que diga. Pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias al doctor Maldonado por esta entrevista y pues yo los espero en la próxima edición de Voces del Español. Hasta pronto, pásenla muy bien. Maldonado